Miles de venezolanos se movilizaron este sábado en las principales ciudades del país, en defensa de, la verdad, de las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la mayor coalición opositora asegura que ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia, pese al resultado expresado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, chavista que dio el triunfo al dictador Nicolás Maduro. En Caracas, los manifestantes comenzaron a llegar al punto de la convocatoria con mucha antelación respecto a la hora fijada, portando banderas, pancartas y copias de las actas de votación, como pidió la líder opositora María Corina Machado a través de redes sociales desde el pasado martes, día en que se lanzó la convocatoria. También salieron a la calle miles de personas en las principales ciudades del país, en respuesta a la petición de Machado y González Urrutia, quienes instaron a los venezolanos a asistir acompañados de sus familiares, con la enseña nacional y las actas, que, asegura el antichavismo, avalan su victoria en las presidenciales. Las copias de las actas se han convertido en un símbolo de la mayor coalición opositora, pues asegura haber reunido el 83,5% de estos documentos que, insiste, demuestran la victoria de González Urrutia. En el exterior, se convocaron movilizaciones en más de 350 ciudades del mundo, tanto en América como en el resto de continentes, donde manifestantes mostraron carteles para exigir también la libertad de los detenidos, entre ellos el periodista y miembro del equipo nacional de comunicaciones del Partido 20 Venezuela, Gabriel González, quien cumple dos meses de haber sido apresado.